¿Estamos preparados? Si todo marcha sobre lo previsto, tendremos Semana Santa. Una Semana Santa con pasos, con bandas, con salidas y recogidas, con todo lo que parece que ya hemos olvidado o que la memoria no nos alcanza a revivirlo de forma cercana. Y todo será, o todo parece que apunta a ello, con recomendaciones o restricciones, con algunas limitaciones mínimas, pero seguro necesarias si así las autoridades sanitarias nos lo ordenan. Será difícil que la Semana Santa no venga de la mano de test de antígenos. Será difícil que venga sin mascarilla y sin algún que otro, esperemos que los mínimos, positivos por coronavirus. Pero tenemos que estar preparados para todo. Y puestos a pensar, imagínense que una cuadrilla que se hace unos test horas antes de una salida tiene la desafortunada, desafortunadísima noticia, que varios miembros de su cuadrilla son positivos y en ese mismo momento deben irse por el camino más corto a su casa. En alguna cuadrilla en la que el personal no escasea, pues no habrá problema alguno. Pero, ¿y qué pasa en aquellas que están algo más cortitas? ¿Se imaginan cinco positivos, por ejemplo? ¿Se imaginan que esto pueda después de dos años o tres, incluso en alguna de las hermandades, sin Semana Santa, dejar a la hermandad dentro de su templo? ¿Qué pasaría? ¿Sería el momento para que hubiera solidaridad entre las propias cuadrillas? ¿Podría ser bueno para eliminar barreras infranqueables antes entre capataces, entre hermandades y asociaciones y entre, en definitiva, personas que nos gusta y vivimos la fe de la misma manera? Si todo marcha sobre lo previsto, la primera trepada de la Semana Santa no la hará la cuadrilla de Cristo Rey. La primera trepada de nuestra Semana Santa, las primeras trepadas, fueron aquellas que, cuando en 2020 achuchaba el bicho fuerte, se dieron para los que peor lo estaban pasando. En aquellos instantes, algunos quedaron retratados para la historia por imponer sobre las necesidades más básicas sus diferencias al mover de un lado a otro un paso. Esperemos que, si llegado el momento hiciera falta, todos quedemos a la altura de lo que nos pide el momento y nuestra Semana Santa. Un domingo más, una noche de domingo más, aquí comienza Isla Pasión.